Roberto Luévano, presidente municipal de Guadalupe, recalcó que tiene el conocimiento de que solo se destinarán 11 millones de pesos como parte del programa de rescate de espacios públicos en la entidad. A pesar de esta situación, presentará proyectos que requieren de una inversión de 30 millones de pesos. Sí, bueno, tenemos proyectos para 30 millones de pesos en el programa de rescate de espacios públicos, son 30 millones de pesos lo que tenemos en proyectos. Desafortunadamente, el techo presupuestal del Estado de Zacatecas va a ser 11 millones, eso se reparte entre 16 municipios. Estamos calculando que podamos tener, digamos, si nos da muy bien 3 millones, lo que vamos a poder generar 6 millones en parques. ¿Cuáles son los que tenemos listos? Es el de conventos, es el del Carmen, que son dos de los parquecitos que estaríamos alcanzando a sacar con el programa de rescate de espacios públicos. Entonces, bueno, tenemos ahorita una inversión de 22 millones de pesos para el programa de prevención del delito, el PRONAPRED, y además se le van a sumar 2 millones de pesos del subsidio, el SUBSAMUM, pues, cuando tenemos 2 millones para programas específicamente para colonias para el tema de prevención del delito. ¿Qué es lo que nosotros hemos enterado? El principal diagnóstico que nosotros tenemos es un problema, sobre todo, en hombres y mujeres jóvenes, entre 13 y 21 años de edad, que son los que nos están generando los delitos del fuero común, como robos a traducciones, robos a comercios, robos a casa habitación. Entonces, estamos metiéndonos con programas de proyectos productivos, donde lo que queremos es, primero, atacar por la vía de gente, darles una oportunidad laboral, una oportunidad de desarrollo económico a sus jóvenes, y la segunda es capacitarlos y sensibilizarlos sobre el tema de la violencia, los problemas que se generan, los problemas de bullying en las encuestas, en las encuestas en las escuelas, que nos están generando una problemática importante. Es decir, va a haber una inversión importantísima en el tema de prevención del delito en Guadalupe, por el orden de los 24 millones de pesos. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.